pero tenés que tener el lunes cama cama el lunes que y aquí más y aquí más quien te mandó a traer quien te mandó a traer y dijo que quería que estoy aquí entonces aquí está la bella y josé gamen fue uno también de los pioneros de los pioneros de esta ayuda que le envió al principio 500 dólares para 50 para 10 canastas y después mandó otros 300 dólares creo yo así que gracias a él y gracias al amigo sin nombre y yo no gracias a mí de pancito huelan claro que sí ya pueden no no por favor hay rayos de lámparo y centellas no le gusta pan dulce no le gusta pan dulce a mi me gustan los cachitos simples cachitos no voy a andar de aburrida anda activa y todo como ustedes nada simple a mí me gusta cabal de todos y todos gracias gracias que me ha venido demasiado dejo este y agarro esto como no es como el canelado es como el canelado es como el canelado es como el canelado es cofique es el que le llama verdad también ayer ya se comían a la llanta y ahora una tarrascada me pegaron vaya vamos a compartir con ustedes pero no peleen ok no así también también mi suelo mi papá es mi suegro abuelo el papá de mi papá gracias primo tal vez yo no yo puedo ser primo suyo papá jamás ya no porque los tíos y los papás son muy viejos los primos pueden ser la misma edad ya no es la glada y le enseñó a hacer café y chocolate a usted pues no es que le falta chocolate es que la glada y la tacaña dígale que le va a echar mal dígale dígale me deja de cambiar otra cosa le quiero preguntar marica esos ricos sándwiches que estaba preparando gracias a quien son no sé como se llama ella la madrina la madrina yo yo rico ya había comido ya había comido pero es que sólo un pedacito quiero que ya no que ya había agarrado uno y no quiero comer mucho porque me voy a engordar más no 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 sabe qué se parece sabe a quién se parece de verdad anda aún también sabe por qué porque él papá de naúm no y le voy a decir algo yo también carlos y la gladiante se gustaban pero la carita que no 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 le gustaba a ella pero a mí no pero no para nada hasta ahora de vieja la lleva aquel día de que aquel día me contaron por ahí que se encontraron a wilba alex de la gladi y que le dijo carlos hola entrador de que le dijo me la ganaste le dijo pero cuando la ley era bonita que tenía como 16 17 años que fue y ahora borre médica y tiempo pasado imagina que hubieran quedado junto a mi hermano con mi prima pues el agua entre la familia para mí y así pasamos en papá también y mira hay amor cuando la bien maquillada y reglada es ah la verdad es que la verdad y a roberto creo que dijo la Ivana, Roberto Roberto este es el mamá mamá Julio no te bañaste Julio espera, espera, quiero verlo es que quiero verlo no, es que si date la cámara mira mira, mira mira pues no, se mira más joven si, es que se mira más joven no es mentira se mira más joven si, es que se quita la barba es que se quita la barba es que se quita la barba cabalito no no, pero si se ve más es que se ve más los músculos, los músculos si se quita la barba y todo los músculos, esos son los músculos no, ahí me gana mucho ese pero aquí en la panza en el abdomen vamos a ver el abdomen si es que tiene más grasa todavía y el no fue soldado, fue militar fue militar es que no quiere ir a la casa ya le fue mal a mano un video de entrenamiento militar un entrenamiento militar igual que el sargento igual que Don Barra que le decías tu firme jajaja jajajaja preguntale si es el suegro jajajaja ayer le preguntaron eso este, por decreto no 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 es que para nada no es el suegro pero para él no no es el yerno ya comentó creo que él es cuando andaba en el suelo que le había dicho que no no lo conoces la troca que tiene esta unidad quien yo no tampoco hago tu cara entonces la cosa está así ya están cargando las canastas grupo todo todo se fue o no vaya vamos a ver el conteo lo tiene armando de cuántas vamos a llevar verdad no vamos a llevar más canastas las hojas que nada mayor que imprimieron ahí está el conteo de láminas y de todo vaya chido lámina no sé si llevaron lo que dijimos 110 docenas no es que no es sólo dejar de aquí vamos a dejar más vaya vamos a ver bien eso porque a veces a los brutos caran las cosas y no sabe vaya este entonces ahí está una hielera llena miren esa hielera llena llenísima está llena de sándwich para el almuerzo para el break para el almuerzo y después también si no hemos terminado y allá todavía tiene más lulo mire mire y ahí hay frijolitos ricos hay chicharrones hay pan dulce entonces esos sándwiches y los gator y el agua es gracias a la madrina que desde que le regaló la moto había regalado también para una comida pero como que nos había pasado por alto entonces hasta hoy al sapo si cabal siempre siempre y aparte de eso si logramos terminar temprano y logramos llegar hasta otro lugar para comer de parte de blanca hay 300 dólares también para la para la comida también así es de que si salimos temprano vamos por ahí y si no lo dejamos para que había dicho qué guapo vaya si llegamos a tiempo a faika hoy vamos 300 dólares eso y va para la diferencia con todo gusto para esta semana a la hora y cargar todo lo que falta o lo que nos falta y a prepararnos porque ya nos vamos a ver cómo no cómo nos va con el clima porque bueno se ve se ve bien despejado hay que ver cómo va tormentas así que aprovechemos la mayor